hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución o las posibles soluciones para reparar el error 0 x 800 704 3 ese error desde microsoft secura esencial ok o esencial lo que debemos hacer para corregir este error es ir acá a inicio ok vamos a escribir la palabra ejecutar vamos a proceder en darle enter se nos va a abrir una página una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a escribir una palabra que se llama service punto ms services punto ms ok como estamos viendo acá en la pantalla le vamos a dar en aceptar ok luego de ello se nos va a abrir una ventana como la que vamos a ver ahorita en este momento esperamos que se abra ok ya abrió la ventana entonces vamos a proceder a realizar o configurar las siguientes opciones como cuáles vamos a buscar la que dice el servicio de transferencia inteligente en segundo plano ok este esto está ordenado por orden alfabético buscamos la letra s como a poner esto más ancho y buscamos la que dice servicio de transferencia con el servicio de transferencia transferencia ok inteligente en segundo plano ok esta es la que está acá vamos a darle clic derecho le damos en propiedades de allí esté en tipo de inicio acá como estamos viendo vamos a seleccionar la que dice automático cuando le demos en automático le vamos a dar a aplicar luego le damos acá donde dice iniciar va a ser unos pasos y luego le vamos a dar en aceptar ok este luego de yo voy a cancelar acá porque yo no quiero este guardar los cambios ya que no tengo ese error luego vamos a buscar la opción que dice windows update ok windows update está de último le damos clic derecho y vamos a hacer lo mismo le damos en propiedades seleccionamos en automático le damos a aplicar luego le damos acá donde dice iniciar y luego le damos en aceptar ok si en dado caso no llega a funcionar de esa manera yo les recomiendo ir acá inicio a panel de control acá en programas en programas y características nos va a aparecer todos los programas que tenemos en la computadora y vamos a proceder a desinstalar el microsoft esencia existencia lo que hay en microsoft esencia o sea desde que tiene un error entonces necesita que lo reinstalemos entonces lo desinstalamos primero y después lo vuelvo este lo rey lo instalamos nuevamente ok si en dado caso no llega a servir de esa manera vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos acá inicio en el buscador escribimos cmd le damos clic derecho o lo ejecutamos como administrador en el caso de windows 8 windows 10 solamente para entrar acá al cmd vamos acá al logo de inicio le damos clic derecho y nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice administrador entre paréntesis cuando le demos clic allí nos aparece en una ventana como ésta le damos que si luego nos aparece una ventana negra como la que veremos en este momento y escribimos el siguiente comando sfc barra espaciadora slash o diagonal como lo quieran llamar scan now ok como estamos viendo acá scan now le damos enter y empezará a corregir todos aquellos posibles errores que tienen algunos documentos algunos archivos algunas carpetas dentro de tu computadora reiniciamos la computadora y vemos que el problema estaría solucionado bueno amigos espero que les haya servido este vídeo yo sé que si comenten para ver si tienen alguna duda o algo si les sirvió no les sirvió no olviden darle me gusta por favor comenten el vídeo no cuesta nada me gusta tampoco cuesta nada suscribirse también si lo desea o compartirlo en tus redes sociales así que me despido usted hasta luego